una mujer se pone ropa sexy y el marido se duerme pensé en mi hermano albert men en ese momento y porque pero señores eso es algo que le pasa todo el mundo el agotamiento mental es igual que el físico no existe en una pareja que no haya pasado eso que no pase regularmente tanto la mujer yo no le vi nada desde el otro mundo es el otro mundo fue la aseveración de alguien con relación a ese tema porque no es que tú dices ok eso pasa pero lo haya dicho la vice eso llama la atención yo opino no opino no opine nada no opine nada se pasó ahí se pasó yo le aconsejé que se cambiara más temprano y que le diera hacer nada cosa liviana un juguito una tostada cuantos cuantos pero le hace a uno le hace una norma de yuca con bacalao y aguacate y un refresco entonces no esperen que después de eso nadie funcione señores seren temprano yo estoy llenando a las 7 a las 6 media y me ha funcionado muy bien una vez se sonaba a la 9 a las 10 se acuesta no hay forma profesor mientras van pasando los años la digestión es más lenta el metabolismo se va a me mando yo puedo hacer digestión de la que a la 10 tengo que cenar a las 7 ahora no pero la cuántos años que tú tienes 34 para variar tú eres un carajito tú estás demasiado ñoño ya me pasaste la vejez tuya por bluetooth fue tranquilo por eso es que te acaban albermena si te acaban y no me arranquen no porque el hombre no tiene bigol ya no ya todo se fue si todo se derrumbó dentro de mí dentro de ti entonces ay dios mío pues sí porque como tú diseñó guito no es que fue de gran cosa por el que fue la vice que escribió mano el comentario era como un comentario que ya debió dejarlo o dejarlo pasar nacimos escribió ella se pone ropa sexy pero el marido se le queda dormida y la vice responde muy triste yo conozco de eso pero recuerden recuerden que su pareja eso es casi una acusación su pareja tiene 6 y lo puso en inglés lo puso en inglés y que participó la noche y no le puso ahí no ahí va hoy sí porque dímelo a mí 6 5 6 5 no pero ven acá profesor pero eso es como los abogados y el cliente hay un secreto de el que está viejo está viejo olvídese de no pero que no vio decirlo ay 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 debe quedarse en la cama ñunguito entonces tú sientes que eso pasa es ñunguito sí correcto diga señor tú sientes que eso pasa eso le pasa a todo el mundo ella se pone ropa sexy y él se duerme a él no quiero así que pasa a él y la pila 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 de mesa cualquiera es normal señor preso a mí se me hagan yo me hagan yo me hagan por el splash que se echan que se echan porque a veces hay un splash que tú sabes que para eso y yo no quieren entonces hay uno de pabila cuánto cuánto yo me entusiasmado a las seis de la tarde y yo bueno y si a las nueve con la yuca no se puede dejar la frase de hipólito un homenaje la yuca a lo buena y cuando la yuca grande dime yo soy la yuca y te voy a explicar explícame por qué pero la yuca del sur es diferente a la yuca de mosca y la yuca de llamada me explico la yuca del sur aguanta más agua que todas las otras yucas la yuca de mosca no aguanta mucha agua incluso cuando nosotros que me robamos yuca mi papá ya en el campo cuando en mayo llovía que en mayo ya no llueve no se puede sembrar yuca en mayo porque le quita la leche la yuca la tierra en la pacha que le echan a la yuca para transportar al mercado es para que dure más no es para que pese más correr para que dure más se mantenga para que no se seque segundo la yuca hasta eso lo mejor que hay nadie ha mencionado la yuca hasta la yuca hasta hasta así asada hoy es lo mejor que hay la yuca asada yo como que nunca había visto nunca había oído así de que yuca asada donde yo tampoco porque la batata así la batata así pero yo casa nunca le he visto ni siquiera y aprobado el el puré de yuca del vizcaya no odio odio pero mencionaron también el yuca más de chef pepe y de el de ching de todo no 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 el de ching de todo afuera de liga no no es una cosa porque eso tiene por el aderezo también el aderezo el aderezo le da un plus el aceite el aceite de trufa mira me dice rosa lidia me mandó el todo lo que tiene que ver con la chulería y me dice que eso en puerto plata y que el negocio es de una abogada muy prestigiosa ya en la comunidad Eugenio Pérez me recuerda que hay un tema que se llama quimbombó que rebala sobre la yuca seca ya lo saben es un nivel de olla grande molondrón con yuca pero esos niveles de olla no pero eso es un tema es un tema musical es un tema ay si óyelo ahí óyelo ahí óyelo ahí quimbombó que rebala para la yuca seca quimbombó que rebala para la yuca seca quimbombó que rebala para la yuca seca mira a Mauri Arbelo me está mandando una foto el hombre anda con un chulito y una cerveza a Mauri dime de dónde tú me escribes porque veo que estás oyendo el programa por la 92.1 me da la impresión de que a Mauri anda por los predios de El Cibao ¡Wow!